Desde ese lugar vamos a presentar a un querido compañero, al que tuvimos oportunidad de conocer mucho durante los años de resistencia del pueblo argentino y resistencia también desde la sede diplomática de la República Bolivariana de Venezuela, resistencia a los numerosos intentos de intervenir en la embajada o invadirla como sucedió en otros países. Muchas veces hemos hecho guardias en ese edificio ahí en el barrio de Palermo, en Grano, en esa zona cercana de los cuarteles militares y ahí cortamos una relación con este compañero con el que vamos a hablar, es un histórico dirigente venezolano que tuvo la responsabilidad de estar aquí en la sede diplomática hace muy poquito de tiempo y que se llama Arnoldo Olivares Paz. ¿Cómo te va, Arnoldo? ¿Cómo estás? Hola compañero, gracias una vez más a Radio Rebelde y al programa, al pueblo lo que es del pueblo, que siempre están activos en función de lo que pasa en el mundo, fundamentalmente en Latinoamérica y haciendo los mayores esfuerzos para la unidad de la patria grande. Estoy a su disposición, además pues quiero saludarte, Guille, hablo con Guillermo, ¿no? Sí, exactamente, con él mismo. Bueno, quiero saludarte, Guille, tengo ya un tiempito que no te veo, pero bueno, desde aquí un gran abrazo y a los compañeros que están en el pueblo lo que es del pueblo, extiéndele el abrazo y el saludo del pueblo venezolano y de este compañero que es solidario y agradecido con ustedes y solidario con el pueblo argentino también. Estoy a su mayor disposición. Vos los conoces a mis compañeros, María Belloni que te va a saludar y Rubén Fanesi que te va a saludar también. Gracias, Rubén. Hola, Arnoldo. Hola, María. ¿Cómo andas? Y veo que estamos entre hermanos. ¡Ay, Dios mío! Un abrazote grandísimo, Mari, Dios. Felicitaciones a las elecciones, compañero. Bueno, gracias, gracias, gracias a usted también. Lo mismo, lo mismo te digo, Arnoldo, ¿cómo estás? Soy Rubén Fanesi. ¿Qué es Rubén Fanesi? Yo alguna vez lo damos y te lo dije, ¿no? Que cuando vos agradecías nuestras posiciones a favor de Venezuela, es imprescindible y es inevitable. No nos queda otro camino que defender a Venezuela. Como alguna vez Cuba fue el faro de América, hoy los faros de América son Cuba y Venezuela. De la suerte de Cuba y Venezuela, va a ser la suerte de nuestros países. Así que un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Robert, gracias. Gracias por esa forma de iniciar el programa. Armando, Armando, estuviste en tu patria chica y en tu patria más chica, Arnoldo Zuliano, del Estado de Zulia. No, 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 no pude. Yo le había pasado a todos los compañeros de los comités de solidaridad con el pueblo venezolano, Solidaridad Argentina-Venezuela, que me iba a mover a mi patria por las elecciones y estar unos días con la familia. Pero bueno, no, no, lamentablemente no pude. Se me presentó un problema familiar con mi esposa, que salió positivo COVID. Y bueno, tuvimos que hacer y estamos haciendo todavía el tratamiento respectivo y el aislamiento respectivo. Gracias a Dios, no hemos tenido sobresaltos que ameriten o capitalización alguna, pero estamos saliendo de eso. O sea, estamos en Buenos Aires, resguardando y nos estamos cuidando. Bien, bien, nos alegramos mucho. Nosotros también, María, tuvo esa experiencia y otros compañeros la han tenido cercana. Y por suerte, algunos tienen algunas secuelas, pero no demasiado ahora, por suerte. Yo me estoy curando a fuerza de buen vivir, ¿eh? Eso es importante. Tenemos que cuidarnos porque, bueno, por lo que vemos, hay mucha gente anticuarentena, anticuvid, que todos los días empuja y empuja con toda la intención de, en el caso concreto de la Argentina, de tratar de hacer quedar mal al gobierno y cobrar o sacar el provecho político con una enfermedad tan peligrosa y tan grave. Ya nos damos cuenta que lo que está pasando ahorita con el segundo rebote en Europa y donde necesariamente han tenido que volver al principio de un año atrás, cerrar todo y ser demasiado estricto. Entonces, bueno, creo que independientemente de lo que puedan decir los grandes medios argentinos, que son los que desarrollan esa campaña contra el gobierno, para ridiculitar al gobierno y crear cierta suspicacia hasta con la vacuna, creo que al gobierno le sale inmediatamente ser demasiado estricto, fuerte, y tomar decisiones, aun cuando no le gusten a los sectores que normalmente pueden matar en contra de cualquier política que haya el gobierno que vaya a favor de la grande mayoría. Arnoldo, ya que estás en el tema de la pandemia, entre tantas cosas que se ocultan de tu patria, de tu patria chica, dentro de esa gran patria grande que todos creemos, ¿no se dice que en tu nación bolivariana, el tratamiento de la pandemia fue uno de los más ejemplares de la región, si no el más ejemplar de la región? Tienen pocos casos, pocos fallecimientos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué información tenés de cómo evoluciona eso? Bueno, la presa occidental oculta eso, o en todo caso lo minimiza, o trata de ridiculizarlo, pues diciendo que el gobierno esconde cifras, no, no, o sea, tenemos una situación similar a la de cualquier país del mundo, o cualquier país latinoamericano, pero con una política de prevención, desde el primer momento que no ha dado muy buenos resultados. Acuérdense ustedes de que nosotros a raíz del nacimiento de la revolución creamos los centros ambulatorios por parroquia, por comuna, por sector, luego eso lo convertimos en CDI, Centro de Diagnóstico Integral, y a pesar del boicoteo económico y financiero y hasta a nivel de medicamentos y instrumentos de laboratorio, hemos podido de una u otra forma mantener activo con el sistema, con la ayuda de los médicos cubanos y por supuesto con la ayuda en estos 20 años de los médicos jóvenes nuestros que se han graduado en Revolución, tanto en Cuba como en Venezuela, y que hoy en día eso trajo como consecuencia que desde el primer momento pudiéramos hacer los test diarios casa por casa, o sea, no tener que, la gente tenía que ir a los hospitales, en los laboratorios, no, la gente nuestra del sistema de salud, enfermeros, médicos, etc., fueron y se trasladaron, hicieron casa por casa, y eso nos permitió detectar inmediatamente, pues, y poder determinar políticas de solución, a pesar de no contar con grandes medicamentos, con lo que tenemos, pudimos palmear un poco la situación y tenemos algunas zonas, como en el caso concreto de Occidente, el Táchira y por supuesto Caracas, que tiene que ver mucho con el regreso de, a mitad de la pandemia, estamos hablando de agosto, septiembre, de mucha gente que estaba en Colombia, que estaba en Brasil, y por las condiciones intrahumanas que fueron sometidos por ser extranjeros, no lo atendían en los dispensarios médicos, no le daban ningún tipo de ayuda, comenzaron a regresarse, y bueno, muchos de esos compañeros llegaron contagiados y acreciento un poco la situación del COVID en el país. Pero bueno, hemos tenido hemos tenido políticas inmediatas de control, que han venido dando sus resultados, y estamos ya en espera de arrancar también el proceso de vacunación, igual que con, igual como lo está haciendo Argentina, y eso por supuesto nos va a ayudar a nosotros bastante, pero en comparación con la situación del Perú, con la situación de Ecuador, hasta con la situación de Bolivia, durante el tiempo que estuvo en manos de esa dictadura temporal, incluyendo la situación de Chile, nosotros tenemos en estos momentos una situación no halagadora, pero por lo menos controlable, y bueno, eso nos permite seguir, seguir esperando la vacuna dentro de muy poco y comenzar a hacer el proceso de vacunación general. Quisiera un datito nomás, que puede sonar irónico, pero que, pensándolo, es real y concreto. el acierto de las políticas sanitarias contra el COVID, tanto de Cuba como de Venezuela, lo dan los medios hegemónicos de la Argentina con su omisión. Es decir, al no mencionar ni a Venezuela ni a Cuba, los medios hegemónicos de la Argentina demuestran que esos dos países son acertados en las políticas, porque si no, estarían en todas las tapas la cantidad de infectados y la cantidad de muertos tanto de Cuba como de Venezuela, ¿no? Es un dato que hay que tener en cuenta. Que uno aprende por la negativa en este caso. Exactamente, exactamente. Bueno, María también te quiere hacer una pregunta. Bueno, María, antes que me haga la pregunta, yo quiero recordarle a ustedes que antes de que se agudizara con la administración de Trump en Estados Unidos, Venezuela tenía reconocimiento internacional de la ONU, de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, habíamos controlado casi un 80% pandemias que hacen que hacen sufrir a muchos latinoamericanos. En Venezuela teníamos mucho control. O sea, nosotros siempre reconocemos la situación en tal como está. Uno de los grandes errores que cometimos es que la mayoría de los instrumentos que se compraron al comienzo de la revolución fueron instrumentos y equipos occidentales y luego cuando el bloqueo desde la época de Obama para acá no nos han permitido comprar repuestos, etcétera, eso en parte, bueno, es lo que ha agudizado nuestra situación. Pero sin embargo, la atención primaria del médico de cabecera que es a lo que nosotros nos referimos porque todavía los mantenemos, tú puedes conseguir en Venezuela, en cualquier barrio donde citan unas 100 familias, ahí va a haber un centro de atención médico que es mucho más fácil para que la gente, tanto el médico se traslade hasta la casa o el ciudadano pueda trasladarse ante cualquier emergencia al centro médico y no tener que ir a un hospital. Son dos hospitales pequeños, bien acondicionados, etcétera, que le dan la atención primaria al paciente. Y eso, por supuesto, que para nosotros es importante porque ese sistema realmente lo implementamos desde el comienzo de la revolución gracias al asesoramiento de la revolución cubana. Y bueno, vamos a salir de esto, poco a poco vamos a seguir recogiendo la confianza del pueblo y a muchos compañeros incluso que salieron huyendo por la campaña sistemática y permanente de los grandes medios. Bueno, hoy se han dado cuenta que la situación en otros países es mucho peor que la situación en Venezuela porque en otros países tienen que pagar hasta el modo de caminar mientras que en Venezuela pues a pesar del bloqueo económico y financiero nosotros seguimos manteniendo los programas sociales de la revolución y es verdad que hay un ataque contra la moneda nuestra pero siempre buscamos la forma de tratar de soportar que los trabajadores y el pueblo puedan tener algún paliativo que no les permita por supuesto llegar a una situación de pobreza crítica y todo tiene su momento y nosotros por supuesto en esta pelea en un momento nos sentimos un poco solos porque bueno muchos compañeros o creyeron mucho en la prensa internacional incluso algunos países amigos y comenzaron a dejarnos un poco solos y algunos intelectuales de izquierda por supuesto se dieron el lujo luego de de la muerte del comandante de dar opiniones en contra de la revolución bolivariana hoy le hemos demostrado organización le hemos demostrado compromiso le hemos demostrado una actitud anti imperialista y soberana y por supuesto que aun cuando no lo quieran reconocer hemos derrotado al imperio en todas las estrategias que durante los últimos siete o ocho años han impulsado con fuerza en territorio venezolano desde Brasil desde Colombia desde el grupo de Lima todo lo hemos venido derrotando uno por uno y por supuesto así como hemos derrotado a la derecha venezolana una derecha venezolana que ya todo el mundo sabe perfectamente que no tiene la capacidad de derrotar por la vía electoral a la revolución bolivariana y necesariamente seguirán presionando por la vía de una invasión o por la vía de la utilización de algunos países la calle del imperialismo norteamericano para tratar de destabilizar permanentemente pues al gobierno y al estado venezolano discúlpame Mari ahora si estoy aquí no al revés gracias gracias y como no como me gustaría volver a reunirnos pronto lo vamos a hacer lo vamos a hacer tengan la seguridad que lo vamos a hacer el hecho de que nosotros y ahí aprovecho yo para agradecerle a Radio Rebelde y a ustedes que están en el pueblo con el pueblo que son compañeros militantes territoriales han ido comprometidos yo quiero decirle de verdad para aprovechar que no hay mayor satisfacción que la que nos llevamos nosotros como dirigente o como funcionario de la embajada de Venezuela realmente el comportamiento de los movimientos sociales de los grupos gremiales sindicales del sector de la juventud y más que de algunas organizaciones políticas grandes pero si muchas organizaciones políticas pequeñas creyeron siempre en la revolución y por supuesto nunca dejaron la embajada sola eso no se nos va a olvidar nunca lamentablemente bueno hay situaciones que a veces se dan en los gobiernos se dan algunos cambios que la gente no entiende y bueno y se dan políticas que de repente no no le hacen seguimiento o permanencia o continuidad a los trabajos que se vienen haciendo pero nosotros y ustedes tú María Guillermo perfectamente saben que no solamente nos concentramos en la ciudad capital donde ustedes jugaron un papel importante desde la CTA y desde los organismos incluso funcionales territoriales donde participan políticamente expandimos el Comité de Solidaridad en otras en otras en otras provincias del país y que no saben la satisfacción que eso tiene yo recibo permanentemente las comunicaciones de los compañeros muchos a los cuadros fundamentales lo hemos incorporado de tal forma que todo lo que sale en el Comité de Solidaridad llega inmediatamente al resto de los Comités de Solidaridad que están en la Argentina en las distintas provincias eso para nosotros es importante porque si alguien le dio fuerza a la Revolución Bolivariana más que el comportamiento político guabinoso y y y y de algunos dirigentes que dicen ser amigos el comportamiento de los movimientos sociales y de los gremios sindicales y de los trabajadores fue un comportamiento abierto directo y y y permanente pues recuerdo cuando hicimos la 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 marcha hacia la embajada de Estados Unidos y que estaban asombrados y que no vamos a hacerlo y mira y organizamos en menos de dos días y participaron alrededor de casi 10.000 personas que se unificaron ahí a lo mejor si lo hubiésemos dedicado mucho más tiempo hubiésemos podido convocar muchos otros sectores algunos no nos quisieron acompañar pero miran todo lo que resultó y por supuesto pues nosotros siempre hemos dicho no vamos a torcer no vamos a permitir que los gringos hagan con nuestro país lo que les dé la gana vamos a seguir peleando hay organización social creada e impulsada por el por el comandante Chávez esa estructura se mantiene ahí la estructura social a pesar de la situación económica la seguimos manteniendo a pesar de que el presupuesto cada día se nos complica más anual que seguimos dando el 60% del presupuesto del Estado a la atención social y esos presupuestos nos han mantenido a nosotros pues a través de los programas sociales mantener el apoyo el apoyo popular no hemos perdido la calle que es lo que siempre le hemos dicho y recomendando y recomendado a los compañeros argentinos lo importante es no perder la calle porque el imperialismo no duerme el imperialismo no se queda quieto el imperialismo quienes creemos realmente en el imperialismo porque muchos hablan del imperialismo del imperialismo pero creen que es una mamadera de gallo como decimos nosotros en Venezuela no, no el imperialismo está ahí el imperialismo hace seguimiento el imperialismo hace investigación el imperialismo hace lo que tiene que hacer para ver donde le saca provecho y nosotros sabemos que en el caso de Venezuela venían trabajando durante mucho tiempo para tratar de quebrar a la revolución bolivariana y por supuesto pues a tratar de por la vía del petróleo que es una ayuda permanente que el que el estado venezolano le venía dando algunos países amigos y fundamentalmente algunos países de Centroamérica y del Caribe para tratar de ir rompiendo poco a poco el poder que los Estados Unidos tienen sobre estos países de dependencia esos presupuestos no los iban a cobrar y no los estaban cobrando y estaban organizados para eso cuando pensaron que tenían el poder en sus manos con Colombia con la Argentina de Macri y con y con Bolsonaro en Brasil por supuesto pues decidieron venir con todo ahora se consiguieron se consiguieron con con un pueblo organizado desmontamos la 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 con intenciones de de penetrar y derrocar al gobierno que montaron en la frontera colombiana montamos un aparato político cívico militar en en toda la frontera con Brasil y por supuesto pues tanto los militares colombianos como los militares brasileños saben perfectamente pues con qué contamos y qué es lo que hay fundamentalmente los brasileños porque hasta hace poco en la época de Lula y Dilma hacíamos ejercicio conjunto y saben qué es lo que tenemos nosotros entonces bueno la capacidad de defensa fundamentalmente en esta área fronteriza en esos dos países la tenemos bien diseñada bien aceptada y los norteamericanos saben pues que no que no que no le va a ser fácil podrán utilizar a los guarimberos podrán utilizar el narcotráfico podrán utilizar a los mercenarios pero por supuesto pues en la medida en que nosotros afiancemos nuestra medida de seguridad y inteligencia podemos darle podemos darle respuesta hoy no solamente hay que hay inteligencia en los organismos de seguridad del estado sino que además de eso pues desarrollamos inteligencia comunitaria inteligencia en la militancia y eso por supuesto trae de gran ayuda porque podemos determinar los grupos paramilitares que normalmente pues el imperio y la burguesía colombiana inserta en algunos barrios pobres de Venezuela tal como lo han hecho en Honduras o tal como lo han hecho en la propia Colombia o tal como lo vienen haciendo en algunos barrios pobres de Argentina que se instalan grupos de paramilitares supuestamente ofreciendo ayuda a los sectores más 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 pobres entregando sillas o vendiendo o vendiendo al 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 pagar posterior mueble utensilio cualquier tipo de cosas pero después pues comienzan a hacer su verdadero trabajo de penetración interna y comienzan a utilizar a los jóvenes de los barrios como como soldados para la venta de drogas y para el trabajo de paramilitarismo del narcotráfico y del imperialismo que lo vino utilizando el imperio a esos grupos de mercenarios y de paramilitares para hacer el trabajo en los países donde ellos quieren crear problemas bueno María ¿tienes esa pregunta? me dan ganas sí además me dan ganas de proponerles a los compañeros de pedirles que hagan un comité de solidaridad de ustedes con Argentina porque nosotros venimos medio golpeados entonces la pregunta tiene que ver con con dar vuelta de una vez con aprovechar esta inflexión en la historia esta crisis espantosa que hay para dar vuelta la tortilla como dice la canción Arnoldo reconstruir la unidad regional porque yo no te voy a hacer una pregunta de de cómo manejarnos nosotros cómo exigirles a nuestros dirigentes que hagan lo que nosotros dijimos que queríamos que hicieran ¿no? para que cumplan con el mandato cosa que no está haciendo esta presidencia yo hablo así porque no me importa ya imagínate así que no te voy a hacer la pregunta hacia el interior de la Argentina te voy a hacer la pregunta de cómo ves la posibilidad de la reconstrucción de unidad regional yo creo que vamos por un muy buen camino te lo digo primero porque poco a poco ha quedado al descubierto la verruga del imperialismo norteamericano no es tan no es tan fuerte como 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 ellos quieren amenazar ellos tienen una política determinada que quiere tratar de de lo que llamamos en los años 60 70 convertir a los a los países latinoamericanos fundamentalmente centroamericanos del caribe que eran considerados países guananeros convertirlo en 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 sus en sus en sus patios traseros hoy a estas alturas por supuesto ellos que saben que van a venir una crisis mucho peor que la que se vivió en en el año 98 en el sistema capitalista están tratando de ver cómo le ponen la mano aquellos países donde hay algún recurso natural que permita la supremacía ante cualquier colapso mundial del imperio por eso el interés de ponerle la mano al agua y al litio argentino o de ponerle la mano al agua y al litio en Bolivia de ponerle la mano al petróleo y al hierro de Venezuela y así sucesivamente igual como lo hicieron en el medio oriente lo que pasa es que las cosas han cambiado no le han dado un buen resultado donde han llegado por supuesto supuestamente puede acabar con con dictadura y terrorismo bueno han terminado siendo ellos los los terroristas y por supuesto que han convertido los que antes eran países con bienestar lo han convertido en países ahorita miserables desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y entonces bueno se han alejado de esos países se han dejado los mercenarios que son los que hacen y deshacen lo que le da la gana pero bueno ya tanto en el en el en el mundo asiático comienza a ver comienzan a a ver un signo de enfrentamiento contra contra el imperio y ya comienzan a dejar algunos países solos lo que pasó en Siria es el mayor ejemplo de 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 cómo viene arrinconado el imperialismo norteamericano la presencia de Rusia trajo como consecuencia que quedaran al descubierto porque los terroristas que estaban ahí pues con intenciones de de apoyarse de Siria tenían el apoyo realmente de Estados Unidos entonces para ellos son terroristas a nivel a nivel del bullying lo hacen público pero luego los utilizan en los países donde donde ellos le da la gana ellos lograron un gran objetivo que es que desmontar el el todo el proyecto progresista que se dio en la última década aquí en Latinoamérica con la presencia de líderes como como Néstor como Chávez como como Lula como 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 Daniel como Correa como Evo etcétera bueno sí habrá que reconocerlo cometimos errores y lograron ese objetivo pero bueno las cosas ahorita comienzan a cambiar porque el capitalismo ejemplo que ellos quieren imponer no se lo cala el pueblo pues ya quedó demostrado con el caso de Chile que lo querían poner como la la panacea del mundo en término económico y en término de democracia social y bueno y de la noche a la mañana pues quedaron al descubierto donde donde el pueblo salió a la calle a 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 Fondo Monetario Internacional y los programas sociales del gobierno chileno que vienen desde la época de Pinochet y ahorita estamos en una etapa muy importante te pongo como ejemplo lo de eh Mari te pongo a los compañeros eh de por a los compañeros de la emisora que lo de Bolivia es un gran ejemplo para todos nosotros porque muchos llegamos a pensar que después de haber dado el paso que dio el imperio a través de la CIA a través de los sectores económicos y a través de la OEA eh para derrocar a a a Evo mucho llegamos a pensar eh eh no iba a ser fácil pues que ellos permitieran de nuevo pues eh que el movimiento al socialismo o los sectores sociales eh bolivianos tuvieran la posibilidad de asumir de nuevo el poder pero sin embargo bueno fueron tan torpes que 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 en poco tiempo se convirtieron en una en una dictadura real masacraron a la gente y llevaron a la pobreza en menos de seis meses a al pueblo boliviano y por supuesto lo que hicieron fue eh eh punificar eh a casi todos los sectores internos es verdad que mataron a algunos dirigentes para tratar de atemorizar eh a los votantes como 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 es característico y así funciona la CIA eh y y y el FBI pero sin embargo pues eh no lo lograron por por el contrario eh lograron lo que lograron fue la unificación de todos los sectores y aun cuando todos se pudiesen puesto de acuerdo toda la derecha no iban a no tenían posibilidad de ganar lo que quedó demostrado es que realmente pues le dieron un golpe de estado a a Evo eh Evo había ganado las elecciones democráticamente limpiamente Evo había llevado a Bolivia a ser uno de los países más prósperos de la región y eso por supuesto pues ahorita no lo pueden ocultar eh los medios de comunicación ahora y las redes sociales se encargaron de hacer aparecer a la OEA como unos farsantes y a al gobierno norteamericano como unos cómplices de un golpe de estado innecesario a partir de ahí comienzan a prevalecer muchas cosas importantes pues en Chile en cualquier momento después después de 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 la situación del referendo mantengan la seguridad en estos momentos la derecha debe estar sumamente nerviosa porque cualquier proceso electoral que se pueda dar ahí va a traer como consecuencia la participación de muchos sectores incluso de sectores que no están organizados por las organizaciones políticas tradicionales ¿no? son sectores dirigidos por jóvenes fundamentalmente y por movimientos sociales igual vamos a recuperar ahora a comienzo de año Ecuador tengan la seguridad anótenlo vamos a ganar Ecuador este muchacho Araúz este muchacho Araúz es un muchacho tuve la posibilidad de conversar con él hace varias semanas aquí en Buenos Aires me quedé sumamente asombrado es un chico joven muy inteligente con mucha capacidad y con mucho carisma creo que yo lo copié en estos días en mi whatsapp creo que fue muy buena elección por parte del compañero Correa y ese Rascabal creo que el candidato vicepresidente y el compañero Araúz van a ganar las elecciones ahora en febrero en Ecuador nosotros vamos a seguir dando la pelea hasta vamos a ganar las elecciones de la asamblea nacional por mucha campaña que el imperio y que la la comunidad europea quieran hacer fue un proceso democrático ahora aparentemente el argumento es que no participó el 100% de las personas no participó el 38% y para nosotros eso es importante también en un país que está bloqueado en un país que está en guerra permanente porque nos disparan con la moneda nos disparan con los medicamentos nos disparan con la escasez de alimentación nos hacen terrorismo judicial nos bombardean instalaciones de PDVSA nos bombardean instalaciones eléctricas pero a pesar de eso la gente salió a votar y salió a votar por el chavijo o sea sin necesidad sin necesidad de 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 ponerlos de ponerlos presos como dicen no nosotros le dejamos en libertad aproximadamente tres meses a casi 200 300 presos de la oposición que habían cumplido en las en las últimas guarimbas etcétera y pero lo cierto el caso es que no tienen apoyo hoy tenemos una asamblea nacional Dios quiera que los compañeros estén estén porque eso también tenemos que decirlo entiendan perfectamente el papel que van a jugar en estos en estos momentos tenemos una 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 asamblea nacional casi mayoritaria por 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 parte de del chavismo pero también con presencia de los sectores de la oposición y creo que a partir de ahorita en Venezuela puede puede darse alguna tranquilidad porque si la oposición no comete los errores que cometió cuando ganó la asamblea nacional hace aproximadamente cuatro años atrás y comienza a organizarse la situación en Venezuela puede 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 cambiar porque nosotros nosotros siempre hemos dicho necesitamos una oposición que no conmulgue con nosotros desde el punto de vista político ideológico es razonable pero por supuesto que tenga una mentalidad nacional que tenga una mentalidad de estado que diferencie lo que es el gobierno y lo que es el estado venezolano tú no puedes cumplir con el estado venezolano para derrotar un gobierno porque entonces y después van a pedir el apoyo al pueblo por eso es que están solos y por eso es que han quedado solos en Venezuela ahorita tengan la seguridad que no va a pasar nada ahorita donde Guaidó se aparezca no se puede bajar ni siquiera de la camioneta en ningún sector porque la gente o lo va a limpiar o le va a terminar con el talón de la palabra dándole una bofetada porque bueno ha sido apátrida y por supuesto logró durante estos dos años duro 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 de bloqueo que casi más de 1600 millones de dólares el gobierno norteamericano pusiera en manos de ese sector de la oposición porque no de la oposición medansional ese sector de la oposición y por supuesto ya comienzan problemas internos entre ellos porque aquí le presentan cuentas y están haciendo lo que le le gana no es su estado o sea no lo disculpa 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 tenemos que ir redondeando te quiero hacer un par de preguntitas podremos terminar con la impunidad de Juan Guaidó para nosotros nosotros utilizamos un término que en la argentina que inclusive están en la legislación que es infame traidor a la patria ¿no? un personaje así que conspiró con el imperialismo para perjudicar al pueblo en el zona puede terminar juzgado y preso ¿es posible? ¿ustedes piensan que la comunidad internacional le va a soltar la mano o lo va a proteger? ¿cómo lo vemos? bueno pero necesariamente cualquiera que confiere contra su país hay que aplicarle la ley llámese como se llame en Venezuela no lo hemos hecho porque por supuesto era como especie de una conchita de mango al imperio norteamericano Guillermo no les interesa Guaidó para ellos Guaidó es un pendejo es un títere ¿entendés? ellos lo pusieron ahí para que nosotros lo metiéramos presos y utilizar eso para seguir con el discurso de la dictadura y buscar la forma de ver cómo invadían a Venezuela porque es que no íbamos a pitar esa conchita de mango le íbamos a demostrar al mundo que era un pendejo y un títere esta misma semana la comunidad europea acaba de quitarle el apoyo como presidente interino a lo mejor eso te preguntaba ahora que de alguna manera están sultando van a venir van a venir algunos reacomodos que la seguridad es verdad que el imperialismo tanto los republicanos como los demócratas son 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 lo mismo representan lo mismo tienen los mismos objetivos en el mundo pero bueno también es cierto de que muchos sectores demócratas andan un poco preocupados porque bueno la administración Trump delegó en una camarilla de amigos de Guaidó cualquier cantidad de recursos provenientes de SIDBO compromiso que tenía el gobierno norteamericano deuda con el estado venezolano entonces lo que hicieron fue que se lo entregaron a ellos supuestamente para ayuda humanitaria o para ayudar a la oposición venezolana no se lo robaron todo se lo robaron todo y hay sectores ahorita pues del partido demócrata que ya le están pidiendo pues la cabeza y que investiguen dentro de Estados Unidos a donde están esos recursos hasta donde llegaron esos recursos como se gastaron esos recursos es tal forma de que todo tiene su momento todo viene su momento y tengan la seguridad que no van a poder pedir cuentas ustedes se acordarán ya para yo sé que ustedes están ahí apremiados también ustedes se acordarán lo que pasó en Colombia ellos en Colombia pusieron un embajador que fue ministro de petróleo en la cuarta república es apellido Berti bueno después de la de la parafernalia que montaron del ayudo humanitario en la frontera que ahí hubo una recolección de alrededor de casi unos 30 millones de dólares entre el evento que se hizo más lo que aportaron algunos gobiernos lacayos de Estados Unidos bueno él terminó diciendo que ese dinero se lo gastaron entre 4 o 5 personas comprando casas comprando quintas comprando acciones entonces bueno tuvo que renunciar no yo no renunció y entonces bueno ya esa 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 te digo yo esa corriente interna de enfrentamiento entre sectores de la oposición sigue su camino de tal forma de tal forma que hoy en día pues los grandes enemigos de Guaidó son los propios compañeros de la oposición que ya saben perfectamente pues que además de píteres que además de pendejos que además de estúpidos ¿me entiendes? es un ladronzuelo y es un pillo exacto bueno para cerrar última pregunta Arnoldo porque tenemos que ir redondeando la entrevista sos un gran entrevistado nos cerrás un montón de preguntas va la pregunta final Arnoldo en tu experiencia de estar aquí en la Argentina y estar tan aunado con los movimientos sociales con las agrupaciones políticas y gremiales decime alguna enseñanza que te ha dejado la lucha del pueblo argentino en estos años en las que compartimos de alguna manera una resistencia la resistencia en la bajada y la resistencia al gobierno de Macri aprendimos mucho realmente el equipo que estuvo ahí aprendimos mucho creo que el pueblo argentino es uno de los pueblos más solidarios que he visto y más organizado creo que hay una generación de cuadros políticos demasiado demasiado importantes en todos en todos los niveles o sea Argentina se da el lujo de estar casi semanalmente en la calle las organizaciones sociales las otras organizaciones territoriales defendiendo a su a su gente defendiendo su política etcétera y creo que eso independientemente de que tengamos ahorita un gobierno amigo eso no se puede paralizar creo que hay que seguir haciendo ese tipo de trabajo ustedes son un foco ustedes son un foco de repente bueno habrán alguna algunas cosas que no nos gusten del gobierno pero pero la la los sectores sociales argentinos siguen siendo un foco para la solidaridad internacional y fundamentalmente para Venezuela yo termino diciéndote que realmente yo quedé sumamente asombrado agradecido y por eso siempre pues estaré dispuesto a cortar mi grano de arena donde sea necesario para fortalecer y ayudar en el trabajo así sea desarrollando un curso de formación política o o de reuniones para fortalecer el trabajo territorial en en la Argentina pues y ayudar a los compañeros de los movimientos sociales es una deuda que que tenemos y en lo personal como revolucionario como chavista quiero quiero asumir pues públicamente ese compromiso Arnoldo te mandamos un abrazo a distancia y deseamos que muy pronto sea un abrazo concreto un abrazo real ahí María también se va a despedir María sí decir que cuando hablabas de de la alegría que tenemos los compañeros de base de de lo compartido de de la lucha me acordaba de lo que fue la vuelta de Evo y esa a a Bolivia a la vuelta del Más específicamente el amor que le tiene el pueblo de Evo a él y a sus dirigentes en contraposición a lo que decías de Guaidó entonces que bueno eso es muy esperanzador y bueno nosotros tenemos una historia donde Eva decía ¿verdad? que lo que importa es la memoria del alma de los pueblos después van y vienen los los oligarcas como decimos acá los garcas los come mierda los gusanos esos van y vienen son basura de la historia no sé cuando Maris cierro cierro diciéndote lo siguiente va a venir un ciclo va a venir un ciclo muy importante para 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 el progresivo para para la izquierda latinoamericana para la patria grande tengan la seguridad nos falta nos falta ahorita nos falta ahorita el hermano mayor que es Brasil y vamos a las próximas elecciones en Brasil tengan la seguridad que cualquier cosa va a pasar van a pasar muchas cosas importantes que va a ayudar al fortalecimiento de una nueva etapa que nos va a ayudar por supuesto a fortalecer corrigiendo los errores que cometimos la vez anterior y dejándonos de ser un poco medio romántico creyendo que el imperialismo pues es amigo es amigo cuando no no es amigo de nadie no es amigo de Argentina no es amigo de nadie es amigo de sus intereses y cuando los gobiernos eso lo sabemos Arnoldo lo sabía el Nodo lo sabemos todos y todos bueno ahí se despide se despide se despide también Rubén este Armando Rubén estás en línea epa Rubén aquí estoy como no vente para acá vente para acá Rubén que tengo tiempo que no te veo no no tiene problema y te decía hasta la victoria siempre compañero bien mira tiene problema de señal está bastante caído de señal de Rubén venceremos venceremos Rubén venceremos venceremos seguiremos el tiempo y hay que volver a sacar esa consigna patria o muerte venceremos como decía nuestro comandante Fidel patria o muerte venceremos hasta luego compañero gracias por la entrevista cariño a la familia Nordo se cuidan gracias madre gracias gracias Guille gracias Rubén los quiero mucho un abrazo fuerte Arnoldo Oliver de paz